Música 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 Tere hem aysanam Tere hem aysanam Piyar me vaada raha Piyar me vaada raha Na juda Hungi Na juda Hungi Piyar me vaada raha Piyar me vaada raha Tere hem aysanam Na juda Hungi 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 Hóngé han, na juda, hóngé han ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!